La lectura cuidadosa de las recomendaciones estará a cargo de los tres ministerios acá presentes y entendemos que hay recomendaciones significativas, porque los peritos así lo han hecho conocer, que implican condiciones muy estrictas en relación al proyecto. Nosotros no queríamos dejar de tener esta reunión y estamos seguros que no será la primera, esta es una descripción preliminar y que una vez que esté en el acceso público, como ha sido la intención desde el primer momento, podemos o podremos iniciar una conversación más extensa sobre las recomendaciones ahí contenidas.